¡Señorita! ¡Señorita! Perdóneme que me meten lo que no me importa, pero yo le recomendaría que cuando transite por este barrio tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Bueno, no estoy seguro, pero es que me pareció ver por aquí al títere. ¡Aguas, aguas, aguas! ¿Y quién es ese? Famoso bandido. Señorita, el títere es capaz de llevarse un carro sin abrir la puerta. ¡Chamfre! ¿Y dice que lo vio por aquí? Pues, creo que sí, así que más vale que tenga mucho cuidado. Permiso. Sí, gracias. Oiga, señorito, ¿qué falta mucho? No, no, ya no falta mucho. Aquí es, por favor. ¿Cuánto le debo? Ah, lo que sea su bonita. Que no baje de 50 pesos. ¿50 pesos? Ajá. Óigame, pero si estamos a dos cuadras de la estación de autobuses. Pues, si le parece, señor, si no le devuelvo las maletas a la estación, pues no me... No, 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 espérame. Espérame. Dale. No me diga que se le olvidó el dinero. Sí, le digo. No, 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 espérame, espérame. En la casa tengo dinero, vaya. Déjame sacar la llave. No encuentro la llave. Pues yo no me quedo sin mi propina. Yo no me quedo sin entrar a mi casa. Pues sí. Ni modo, tendré que regresar mañana por la propina. Ay, gracias. Y será cuando le devuelva yo su equipaje. Sí, gracias. Óigame, no, no. Espérame, oiga mi equipaje. Policía, se lleva mi equipaje. Policía. Por favor. ¡Alto! No se mata nadie. Quedan todos arrestados. Oiga. ¿Qué pasó? No, señor policía. Nada más que el maletero se llevó mi equipaje. ¡Chamble! ¿Por dónde se fue? Por allá. Ahorita lo alcanzo. ¿Dónde vive usted? Aquí. Métase a su casa y no salga hasta que regrese yo con su equipaje. Sí, señor. ¡Agárrenlo! ¡Oh, no! ¿Cómo me voy a meter si no traigo llave? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Qué? ¡Yo! ¡El chapulín colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme lo bueno! Chapulín, ten cuidado. ¿No te lastimaste? Por supuesto que no. Ya sabes que todos mis movimientos están fríamente calculados. Ay, menos mal. Qué bueno que llegaste, chapulín colorado. Fíjate que no tengo llave para entrar a mi casa. ¡Chamble! Y además estoy agotada porque acabo de realizar un viaje de 500 kilómetros en autobús. ¡Re-Chamble! Y encima de todo me quedé sin petacas. Pues claro, viajando 500 kilómetros en autobús. Oye, no. Lo que yo quiero decir es que el maletero se llevó mi equipaje porque no le di propina. Lo sospeché desde un principio. Pero no te preocupes. Ahora mismo lo recupero. ¡Síganme lo bueno! ¡No! ¡No, no! Mira, ya anda un policía buscando al cargador. Mejor ayúdame a entrar a mi casa, ¿sí? De acuerdo. ¿Quieres que rompa la puerta? Ay, no, no. Bastará con que rompas un cristal de la ventana y... te saltas y luego abres por dentro. Es exactamente lo que iba yo a decir. Y aquí está la solución. Sí. ¡Listo! ¡Síganme los buenos! Chapulín, Chapulín. Mi casa es esa. Me lo podías haber dicho a tiempo antes de que desperdiciara el único ladrillo que había aquí. Ay, perdóname. ¿Qué buscas? Ya te dije que ese era el último ladrillo que había aquí. No, sí ando buscando algún alambre o un clavo. En las películas he visto que abren las puertas con un alambre retorcido. ¿Alambre como de qué tipo o qué? No sé, regular. Un alambre. Alambre, alambre. Sí. Ay. Señor. Aquí están sus valetas. Ay, muchas gracias. Pero se me escapó el bandido. Voy a ver si me alcanzo. Sí, gracias. Qué bueno. Ojalá que este tipo no haya tenido tiempo de robarse nada. ¿Este alambre está bueno? A ver. Ay, no, Chapulín. Está demasiado grueso. Vamos a ver. Tanto menos en esta manuta parece que no se llevó nada. Voy a buscar el... No, Chapulín, no insistas. Ya te dije que la puerta está cerrada y que yo olvidé la llave. Sí, es que eres muy tonta. Perdóname. Oye, Chapulín. Creo que sí es posible que sirva el alambre que me enseñaste. ¿Dónde está? ¿El alambre? Sí, el que me enseñaste hace un rato, el gancho. ¿Dónde está? ¿El gancho? Sí, el gancho. Sí, el gancho de la ropa que me enseñaste hace un rato. ¿Dónde está? ¿El gancho? Sí, ¿dónde está? Ah, el gancho. Sí, sí, ese. ¿Dónde está? Pues el... Ah, fíjate que lo aventé atrás de aquella barda, como me dijiste que no servía. Sí, yo tuve la culpa. Chapulín, esa puede ser la solución. En ese terreno están construyendo una casa. A lo mejor ahí hay más ladrillos. Es exactamente lo que pensaba yo decirte. Síganme los huevos. Perdone, vecinita. ¿No sabría usted quién rompió la ventana de mi casa con este ladrillo? Ay, pues... No, no sé. Pues me rompieron tres cristales. ¿Tres? Sí, tres. Uno, el de la ventana con este ladrillo. Y dos. Los dos de mis anteojos. El gancho. ¡Sal y vaya! Sí. Se me perdió de vista al dar la vuelta de la palma. ¿Quién es este tipo? Ay, señor policía. Es mi vecino, pero mire, fue un accidente. Es que, mire. Su cara me parece reconocida. ¿Es conocido? Este es... ¡Sí, chanfle! Este es el que... El famoso títere. Este es... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No estorben la salida! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién está estorbando la salida? Ay, señor policía. Ay. Quieto. Quieto. No se muevas, títere. Levanta las manos. Apóyate, ahí en la pared. Nunca me imaginé que mi vecino fuera el famoso títere. Pues ya lo ve usted, ¿eh? Cuando yo sabía... ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Puedo saber quién ha estado estorbándome la salida? ¡El chapulín colorado! Ahora me explico. Tú fuiste el que capturó al títere. No contaban con mi capturía, ¿quién? Vamos de esto, como siempre. Pero no te preocupes. Yo me hago cargo de lo demás. Ahorita voy tras él. ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿Listo? Sí, gracias. Lo que no comprendo es cómo puedes vivir en una casa vacía. ¿Cómo vacía? Pues sí, no hay muebles, no hay nada. ¡Pulín colorado! ¿Ah? Ya recorté dónde está la llave. ¿Dónde? Se la di a guardar a mi vecino. ¡No!